Música Como quieres que te olvide, me grita, se ha sido mía, me grita Como quieres que te olvide, me grita, se ha sido mía, me grita Como quieres que te olvide, me grita, se ha sido mía, me grita, se ha sido mía, me grita Me grita, me grita, se ha sido mía, me grita, se ha sido mía, me grita y y y y y y y por qué me olvides, por qué me quiero, nunca te olvides, la cruz de mi alma, la fiesta es testigo, me grita de mis amores la cruz de mi alma, la fiesta es testigo, me grita de mis amores la organización de Spermi para todo el stop que nos acompañe aquí en el lobby la ruta es testigo, que ha sido mi chica, todo el tenor se me cura me grita toda la vida, se me cura me grita toda la vida Fui el primero en tu vida, me diga yo, fui el primero, me diga. Fui el primero en tu vida, me diga yo, fui el primero, me diga. ¡Echele esa abraza! ¡Echele esa abraza! ¡Echele esa abraza! ¡Aloa! En la manifestación, la vida, me diga, Homa. ¡Toma vida, tienes! En la misma,ні deliver, a mi decir que te has comprado ca aло de Savandad, ¡He dicho que todos van a la tarde, no llorderes, voces tend companions! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!